baile de chistes de judíos por palestina quisiera dirigirme a los compañeros de diversos colectivos sociales de castellón que están convocando actos de apoyo a palestina como que se celebró el 18 de mayo la plaza maria agustina de castellón donde se hizo una performance sobre daniel baremboy se leyeron poesías manifiestos en apoyo a palestina para que se sumen a esta iniciativa lúdico solidaria que propongo de baile y concurso de chistes de judíos en apoyo del pueblo palestino habrá también una pequeña performance sobre torquemada yo haré de gran inquisidor la plaza maria agustina conmemorando una judiada suya que se hizo muy popular y querida por el pueblo español en el siglo 16 hay que seguir adelante con la poesía por palestina conjugándola con la alegría por consumir alivio espiritual y material a nuestras atormentadas conciencias de clase que no evita ahogarnos en el dolor que nos causan los atroces crímenes que se llevan a cabo en palestina mientras representamos nuestras actuaciones solidarias grabadas con las cámaras de nuestros móviles demostrando a nuestros amigos y vecinos nuestro compromiso social es cierto que en ocasiones no podemos nos podemos sentir decepcionados como activistas sociales con nosotros mismos al no vernos tan grandes como chequevara al no alcanzar los me gusta que desearíamos y en ocasiones cuando leemos en la plaza nuestros poemas notamos que no cambia el mundo pero no es culpa nuestra no poder trascender la historia como mal con equis sino de un pueblo a que tratamos los activistas sociales de elevar la conciencia para que cambien sus gobiernos que no la representan es un pueblo bárbaro insensible por culpa del capitalismo individualismo y el ego personal sordos a los discursos educativos en valores solidarios a los que tratamos de acercar los días y las noches de castellón hoy por hoy soy plenamente consciente de que están hechas para reivindicar los genocidios sin mucho enfado con un tono aparentemente intelectual carentes de sentimientos y pasiones como si los conocidos pasaran otro tiempo y en otro mundo extrañamente mezclados en este quizás algún día venga alguien que nos arrastra un cambio o pase algo en el mundo que digamos esto no lo vamos a aceptar y dejemos todo en nuestra vida y la arriesgamos por lo que vemos sencillamente porque eso que vemos no lo podemos tolerar pero este cambio no ha ocurrido y de momento aguantamos la pesadilla de las noticias del genocidio con chistes de judíos y bailes en apoyo a palestina agitando sus banderas bajo los eslóganes es boicote israel desde el río hasta el mar palestina vencerá y y y Gracias por ver el video.